¿No? Hola, buenos días. Ante todo, muchas gracias por su presencia y por su atención. En nombre del Hospital Universitario de Belviche, en el mío propio, agradezco Arts en Salud que el proyecto Relatos haya sido uno de los escogidos para formar parte de ese gran proyecto que es Arts in Health, que a través de diferentes manifestaciones artísticas se ha propuesto mejorar la salud y el bienestar de las personas. He de reconocer que se me ha hecho difícil decidir cuáles tendrían que ser mis palabras en esta breve presentación. Es tanto mi amor por el proyecto que, si me dejan, podría estar horas y horas hablando de sus beneficios y de lo que ha supuesto para muchas personas. Al final, mi amigo David me dijo, Antonia, no te preocupes por el tiempo. Tienes 30.000 centésimas de segundo. ¡Guau! Me relajaste, de verdad. Gracias, David. En realidad, todo es mucho más fácil de lo que parece. Os voy a explicar en qué consiste el proyecto Relatos. Relatos es una iniciativa que forma parte del Plan Global de Humanización del Hospital Universitario de Belviche. Está dirigido a los pacientes, a los familiares y a los profesionales. La propuesta invita al paciente hospitalizado a expresar sus emociones, sentimientos e inquietudes a través de un relato y que este relato forme parte de un libro que se regalará a futuros pacientes interesados en su lectura. El proyecto se puso en marcha en el 2017, en noviembre, y durante estos cinco años se han editado tres libros escritos por pacientes. El libro se llama Desde mi habitación y volumen 1, volumen 2 y volumen 3. El contenido de los libros es de lo más diverso. Cada persona construye su propia realidad, su visión y su forma de afrontarla. Unos desde la ficción, otros desde el más puro realismo y todos desde esa mezcla creativa y artística que sin lugar a dudas los autores y autoras han demostrado y están demostrando tener. En la actualidad, la consolidación del proyecto es una realidad. Continuamos recibiendo relatos para un cuarto volumen y aquí os adelanto una primicia. La portada será color azul mediterráneo. A continuación, vamos a visionar un vídeo que realizamos en junio del 2018, con el que quisimos simbolizar que la magia del proyecto envolvió al hospital, nos envolvió a todos y a cada uno de nosotros, que los pacientes escribían desde el corazón y que los profesionales sentían que cada relato también formaba parte de su labor asistencial. Después tomarán la palabra mis compañeros y amigos Merche y David Herrera para que en primera persona, como autores relatadores del libro, nos expliquen qué es lo que ha significado para ellos el proyecto Relatos. Y, cómo no, sobre todo, agradecerles muchísimo a ellos y a todo el colectivo de autores relatadores su maravillosa y excelente aportación. Ellos nos han premiado a nosotros con su relato y nos han proporcionado una herramienta muy, muy valiosa para conocer lo que ya sabíamos, que detrás de cada persona hospitalizada hay una biografía, una historia de vida, una identidad. Y, sobre todo, también nos proporcionan el saber que cada uno de nosotros, cada persona que entra en esa habitación forma parte ya de su historia. Ellos son los protagonistas. Gracias. Ahora veremos el vídeo. ¡Atención! ¡Atención! El paciente de la habitación 435, cama 2, acaba de entregar un relato. Atención, atención, el paciente de la habitación 513, cama 2, ha entregado su relato. ¡Atención! 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 Bon dia a todos! ¡Atención! 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 Y os quiero dar las gracias porque cada gesto. Yo una vez me tatué, que cada aliento es una oportunidad y lo que hemos hecho ahora es presencia y la presencia es siempre oportunidad y la oportunidad también es vida. Ahora, yo como Merche me pongo nerviosa, me emociono y lo que quería es dar a entender que relatos ahora mismo lo conforman 160 presencias. Hay 22 más que aún no han sido publicadas pero que ya están acogidas, es decir, 182. Yo misma estoy por ahora en dos de ellas y nunca he sido la misma. Relatos también es, creo, el primer proyecto en el que es el paciente quien está como protagonista activo. No recibe una propuesta a modo de taller, charla, grupo o actividad dirigida, sino que simplemente se le acercan las herramientas y él decide si es momento de usarlas o no. De esta manera se le está dotando de nuevo de libertad. Cuando entras a un hospital, los horarios, tu intimidad, tu espacio, toda esa estructura rígida que a la vez vela por ti, te lo ha quitado. Si decides usar estas herramientas, la persona no tiene límite, no hay un estilo, no hay juicio y eso vuelve a poner en valor algo muy perdido en un paciente que simplemente espera con mucha incertidumbre. Lo dota de capacidad, lo dota de capacidad, lo dota de seguridad, es algo que hace y decide solo y es algo que siempre está bien. Finalmente sale publicado, forma parte de un libro, un libro que contiene relatos de esencias de presente, porque presencia es eso. Un libro que contiene esencias capaces, esencias seguras y esencias libres. Verte dentro de las páginas perdurables de un libro te confiere humanidad, te da sentido de pertenencia, pero no solo eso, también te empodera, te humaniza, sobre todo te sana. Muy diferente a curar. Relatos, muchas veces también David nos dice, da la caña, pero no el pescado, es un sabio. Y el paciente, convertido en artista, por fin, expresa justo aquello que ha decidido le va a liberar, ni que sea un poco, devolviéndolo a su valor humano, muy lejos de esa condición mínima de ser un enfermo. No es precioso, realmente. Me gustan las citas y hay una que os quiero acercar hoy, que es de Nikola Tesla. Si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Energía, que enciende mi corazón. Frecuencia, que hago y como lo hago para sostenerlo. Y vibración, me parece absoluta, es la que más me gusta, pero tienen que ir las tres juntas. Y es esa capacidad que incluso gestos muy pequeños tienen de reverberar en cualquier otro. Yo, sin más, os quiero invitar a volver a tomar esa respiración con la que hemos empezado, volver a esa presencia. Y yo, en mi retina, os guardo como un cuadro, como una bella obra de arte, efímera, en este momento, pero permanente para siempre en mi corazón. Gracias. Y gracias a relatos. Bueno, hola. Es que tengo una mala relación con los micrófonos, normalmente. Bueno, primero, antes que nada, decir que siempre que veo escalones, busco barandilla para poder subir. No siempre hay barandilla, pero siempre hay una mano amiga que me ayuda a llegar donde quiero llegar. Entonces, como veis, traigo mi chuleta. Pensaba que sería el único, pero hay muchas personas con chuleta que lo he visto y no se esconden. Bueno, para mí es muy emocionante estar aquí con ustedes. Piensen que en mi infancia, hace unos 50 años, venía algunos sábados y noche con mis padres y mis hermanas a la Fuente Mágica. Y allí jugábamos y corríamos alrededor de las luces y colores. Desde allí abajo, humedecidos por el agua, veíamos este majestuoso edificio, hoy en día museo, cordonado con los aces de luz antiaéreos en el cielo. Estamos en tierras catalanas y aquí nació uno de los arquitectos sin duda más universales, Antonio Gaudí. Su apellido, Gaudí, traducido al castellano, significa disfrutar. Y son varios los millones de personas que cada año vienen a visitar sus edificios, Sagrada Familia, Casa Batlló, entre otros, en nuestra querida Barcelona. Cuando disfrutamos, nos alejamos de nuestras circunstancias y dificultades. Que se lo digan a Eduard Munch, Vicent Van Gogh o Frida Kahlo. ¿Qué hubiera sido de Frida recuperándose en su cama sin sus lienzos y pinceles? Hay una frase en castellano que dice, los árboles no dejan ver el bosque. Relatos no solo te deja ver el bosque y su frondosidad. También te permite ver los árboles, la corteza y textura de sus troncos, la forma de sus hojas, los colores y sus diversas tonalidades. Relatos ha dejado de ser un proyecto para ser una realidad. Antonia me invitó a participar en la presentación del tercer volumen. Y me di cuenta que únicamente había actuado como relatador. Yo ya había utilizado la escritura terapéutica en distintos momentos de mi vida. ¿Beber un poquito de agua? Tengo segundos, tengo 300 segundos. Bueno, relatos no solo es útil cuando se escribe, también es útil cuando se lee. Me planteé en qué momento de mi ingreso en Belviche hubiera sido más útil su lectura. Recordé una operación de triple bypass en el corazón, cuatro paradas cardiorrespiratorias, una de ellas de 20 minutos, una pulmonía bilateral, un bypass en el muslo izquierdo y luego la estenosis traqueal. Ya ves cómo hablo, que me falta la voz y luego un bypass en el muslo izquierdo para mejorar el riesgo sanguíneo. Pero en esos casi cuatro meses de ingreso, el momento en que me hubiera sido más útil, la lectura de relatos, es cuando me dijeron que me tenían que amputar la pierna izquierda. En ese momento, tener esa herramienta hubiera sido un gran apoyo, una muleta para poder digerir y asumir la nueva situación. Para ir despidiéndome, permitan que les haga una recomendación. Yo antes era taxista de Barcelona y estoy enamorado de mi ciudad. Les sugiero que en el listado que todo el mundo tiene de cosas pendientes de hacer, apunten en mayúsculas venir a Barcelona o a Cataluña el 23 de abril, San Jordi, y disfrutar de la ciudad invadida pacíficamente por ciudadanos, libros y flores. Y ya puestos, les invito a que asistan a la presentación que corresponda del volumen de relatos en nuestro querido Belviche. Y por último, si pueden, asistan a la Fuente Mágica. Y seguro verán niños disfrutando, corriendo y jugando, mientras, sin saberlo, crean los futuros recuerdos de su infancia. Y he acabado, pero antes de nada he de decir que tengo que ir al museo de Sarrañola, que me ha parecido maravilloso. Soy adicto a visitar museos y este no lo conocía. Muchas gracias. Gracias.